Eva Harrington Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño No sé que me digan Me gusta y me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi vestir Es el gallón Es el gallón Es el gallón Él dijo para mí ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo lo sigo Así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa Lo que yo haga? A quién le importa Lo que yo diga? Yo solo sigo Así siempre Nunca cambiaré Y sale a mi destina Por no ser que la importa Ya estoy hacia un arde Para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré Quirme en mis condiciones No es cosa de mis posiciones Mi destino es el que yo Decido Decido el que yo Lo único para mí ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo solo sigo Así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo solo sigo Así siempre Nunca cambiaré Nunca cambiaré Yo soy así Así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo solo sigo Así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa ¿A quién le importa Lo que yo diga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo solo sigo Así siempre Nunca cambiaré ¿A quién le importa ¿A quién le importa Lo que yo diga? ¿A quién le importa ¿A quién le importa Lo que yo diga? Gracias